... Chicos, aquí estoy de vuelta y este es un tema bastante serio. ¿Se recuerdan la vez que les dije que yo estaba bien, que lo que tenía era una infección? No tengo una infección. Al parecer la chica o la biopsia que me hicieron de una pepa, de las que tengo aquí en el cuello. La chica al parecer o el chico, no sé, hizo la biopsia mal y salió que era una infección. Me hice el City Perth, que es un examen caro, pero ahí que sale todo. Y ahí arrongo que tengo cáncer. Yo... ¡Suscríbete! 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 Disculpe. Disculpe. ¡Suscríbete! 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 Así que Ánimo, necesito ánimo Voy a estar animado y voy a intentar ir con toda la fuerza El cáncer lo tengo en el cuello En el pecho, en el abdomen y en el hueso está empezando Lo bueno es que lo vencí ya una vez Y la doctora me dijo que igual forma lo puedo vencer de nuevo Que hay que empezar de una y nada Que si lo puedo vencer y que le de Así que voy a darle Obviamente esta noticia para mi familia también es dura Pero aquí por Youtube no creo que suba más nada Quiero quitarme el No es un peso Porque yo lo hago por dirección también Pero la presión de sube video, haga este video ¿Sabes? Y de estar editando no Quiero concentrar todo el tiempo en mi salud En la quimioterapia y nada Además de que después que reciba Los primeros ciclos de quimioterapia Obviamente voy a de No voy a estar así como estoy ahorita Bueno, aunque ahorita también estoy un poco mal Pero No voy a estar, o sea Se me van a bajar los glóbulos y eso Y voy a estar como decaído Más decaído Miren No Vayan a salir los comentarios que me Que subo esto para tener visita O para aprovecharme No Eso no va conmigo Simplemente Yo les dije Voy a estarle contando Los ángeles que me estoy haciendo Lamentablemente Salió Positivo Si llega a pasar algo Que ojalá alguien no Tal vez mi familia haga un video Pero yo Les quiero decir Con todo mi corazón Que todo lo que tengo Y todo lo que he logrado Ha sido gracias a ustedes Así que Antemano quiero decirle muchas gracias A este mujer No puedo dar bien chicos Gracias chicos Gracias a ustedes Gracias a todos O sea No me estoy despidiendo Voy a luchar Voy Espero salir De esta Pero Quiero decirle Porque uno nunca sabe Gracias Y disculpen lo malo Perdóname Bueno Yo Me despido Voy a estar haciendo videos cortos Cuando empiece a recibir La quimioterapia La empiezo a recibir Como máximo En una semana Porque Me tienen que hacer Un radio X Para ver si el corazón Está firme Pero antes Quiero enseñarles Los resultados Si lo pueden leer Para que no vayan a decir Que es mentira Por ejemplo Aquí tengo una pepa Aquí tengo otra Aquí tengo otra Aquí tengo otra Esto no es una pepa Eso no es Pero Tengo mucho más Tengo otra Aquí Tengo otra Aquí Tengo otra Aquí Esta es Esta Si no me equivoco Tengo Tengo Una en el hueso Tengo por aquí Tengo por aquí Esto creo que no es Esto no es pepa No se vayan a asustar Porque este tamaño Si es Grave Pero no es una pepa Esta si La del cuello Si Esta si Esta la de aquí Y tengo más Chicos Lo que pasa es que Hay algunas Que se ven repetidas Pero en cada hoja Hay unas nuevas Pero hay unas Que si Salen repetidas Porque Te la pone Como más cerca Y en el otro Ángulo De otra hoja Sale la misma Que te enseñé anteriormente Pero igual De cada hoja Tengo Nuevas también Y ya Bueno No me queda No me queda más Nada que decirles Chicos Gracias Por Los que me Acompañaron Sé que me van a apoyar Sé que Ustedes son Los mejores Así que Antemano Gracias Chicos Ahora Muchos Me han preguntado O A la otra vez Me han preguntado De que Cómo pueden ayudar Si necesitan Si necesito Algo Yo Gracias a ustedes Tengo Mi casa Tengo Mi carro Tengo O sea Me he dado El privilegio De comer Lo que yo quiera Algo Que Yo O sea Si yo Me dicen ¿Qué piensas De eso Keifer? Bueno Yo sinceramente Me descuidé Porque No seguí Yendo al hospital Y Pero es que Yo quedé Con un trauma Y obviamente Yo no quería pisar Al hospital Así que No sé No sé Solamente Espero Poder salir De esta Y si no Espero Poderme Ir Contigo Pero Vamos a salir De esta Vamos Animo Bueno Bueno chicos Creo que Se me olvida Algo Ah En la descripción Voy a dejar un link Para el que me quiera ayudar Porque Yo tengo mis cosas Pero Tuve que vender Unas cosas Por ejemplo Para hacerme este examen Porque No No estoy Económicamente bien Pero si Llegué a estar Económicamente Muy bien Ayudé A mi familia Gracias a ustedes Tengo mi caso Mi casa Mi carro Y gracias a ustedes Pero Económicamente Ahorita No No estoy bien No Con esto No le estoy pidiendo Que me ayuden Chicos No Yo lo que más necesito Es ánimo Eso es lo que más necesito Pero Si alguien No sé Quiera Aportar algo En la descripción Voy a dejar un link Bueno Me despido Gracias Y nos vemos Nos vemos por TikTok Que a lo mejor Esté subiendo Video Tal vez suba uno Cuando se me esté Cayendo el pelo O recibiendo Quimioterapia Y cosas así Para que vean Que es en serio Que me la voy a empezar A recibir Hasta luego chicos Los quiero y los amo Gracias por todo No es una despedida Nos veremos de nuevo